Buen día, Nicolás. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes. El placer es nuestro, querido intendente, al saber también esto. Esto es de verdad. Contanos un poco cómo nació el proyecto, cómo va este proyecto y cuándo estaría vigente. Y queremos tener ya puestos en marcha, en marcha aproximadamente, Nicolás. Esta semana estaría entrando ya el pliego y base y condiciones a la Junta Municipal. Hemos optado por los buses eléctricos porque se va modernizando en el área automotor. Hay mucha modernización y estos buses eléctricos te dan una economía del 80% aproximadamente de lo que actualmente se está multiplicando. Hay modelos en otros países donde realmente funcionaron. Entonces nosotros somos el primer municipio que vamos a implementar esto. vamos a hacer un interno dentro de la comunidad de Villa Elisa. Porque es un problema el tema del transporte público, ¿verdad? No solamente Villa Elisa, sino en el país entero es un problema. Sube el combustible, si hay en guaraníes. Los empresarios ya te regulan el pasaje, te chantajean todo el tiempo por la suba del pasaje. Y con esto nosotros vamos a tener un costo mínimo de mil guaraníes. Porque el consumo de combustible no va a tener este bus, sí va a tener consumo de electricidad. Y lo que más sobra en Paraguay es electricidad. Yo creo que esto puede ser un modelo para que el bus se expanda dentro del país. Y así poder garantizarle y darle un buen servicio a la ciudadanía. Y pero querido Ricardo, ¿esto cómo sería? El interno pasaría por casi todas las calles. Va a permitir también a la gente poder, qué sé yo. Estás en un barrio como que está bastante dentro. Como un patí, ¿verdad? Que tiene de alguna forma. Bueno, este va a pasar por ahí y va a permitir a la gente ir a tomar buses que están más hacia acceso sur, más hacia la maré. O sea, la idea es poder también de alguna forma brindar, además de un transporte más económico, la posibilidad a la gente de poder conectarse con otros buses que, bueno, los llevan afuera o Asunción, al centro de Asunción y demás ciudades. Y esa es la intención, Nicolás. O sea, acercarle a la gente. Si no le lleva a su punto final, al destino final, acercarle por lo menos en las dos avenidas principales que es Defensor del Chaco y Acceso Sur. Entonces, ahí van a tener más comodidad y más opciones para tomar cualquier tipo de micro, ¿verdad? Y también, si vos estás en un patín, no hay ningún colectivo. Un ejemplo te doy, ya que tocaste desde el barrio. No hay un colectivo que a Nicolás le lleve al hospital o a la tía de Nicolás le pueda llevar al cementerio a visitar a un ser querido. O también a la propia municipalidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, porque Vidaliza es una ciudad pequeña, 22 kilómetros cuadrados tiene. Vamos a trabajar con los usuarios, con los que usan el transporte público en este lazo de enero a abril para definir el mejor itinerario y que la gente realmente utilice, la mayor cantidad de ciudadanos utilicen este servicio, ¿verdad? Claro. Yo puedo tener un pensamiento sobre el itinerario, pero el usuario es el que te va a definir y la gente son los que van a definir eso porque son los que utilizan para que les sirva, ¿verdad? Claro. Y te consulto una cosa también, Ricardo, los horarios. Viste que hoy Villaliza, de alguna forma, está creciendo enormemente. Estamos hablando de que hay marcas gastronómicas que, bueno, hace 10 años atrás vos pensabas que no iban a llegar jamás a Villaliza. Hoy hay bastantes supermercados, o sea, y la gente de repente quiere salir, ¿verdad? Quiere salir a la noche o hay bares y uno quiere salir, quiere evitar tomar y manejar. Y hoy gracias a esto va alguien, yo, no sé, Nicolás, vivo en Villaliza. Puedo salir de mi casa, tomar el linterno, irme hasta un bar o irme a comer con mi familia por el costo de mil guaraníes nada más, ¿verdad? O sea, esto va a permitir también a la gente tener esa gran, qué sé yo, debilidad que creo que de alguna forma una de las tantas ciudades afectadas es Villaliza y la ausencia de transporte público. Porque si uno vive en Villaliza, como en otras ciudades también, hay ciertos horarios normales en los cuales uno tiene buses. O sea, vos después de las 21 horas ya tenés que estar en tu casa o no llegás más a tu casa hasta el día siguiente. Ese es el problema. A partir de las 2 de la noche la gente ya no llega a su casa. O sea, si salir a las 7, 8 de la tarde, por el trabajo, ya tenés que apurarte para gastar el último bus. Hay fines de semana o días. Porque no le conviene al empresario meterse una semana y no tener usuarios, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es arrancar a las 5 de la mañana y en una primera etapa a priori te digo, ¿verdad? Eso van a decidir los usuarios hasta las 11 de la noche aproximadamente. Pero si se llegue a atender, se va a atender a pedidos del usuario. Claro. Pero yo no soy usuario de colectivos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo te digo lo que yo creo. Pero la decisión final va a atender al usuario. Totalmente. Y que bueno, como decía, a priori este van a, me imagino, hacer un itinerario. Luego la gente que empiece a disfrutar del servicio va a estar solicitando probablemente a la municipalidad también que pase por este barrio, que vaya conectando también. ¿Cuántas unidades serían las que iniciarían esta labor? Con dos vamos a empezar, Nicolás, pero esto se puede ir ampliando. Claro. Esto se puede ir ampliando. Nosotros estamos poniendo, hable con cinco distribuidores, empresas que pueden representar los buses eléctricos de diferentes países. Ellos van a financiar esto en tres años, ¿verdad? Para que la municipalidad no se pueda, pueda pagar en forma mensual y de repente pueda hacer en un tiempo de tres años para tener garantía de tres años también el vehículo. Y esto se puede ir ampliando de aquí a un año y medio, si la necesidad requiere ampliar con dos vehículos más, se llama realización. Queremos jugar con dos. Yo sé que no vamos a solucionar con dos, pero vamos a tener un panorama real ya en un corto, en un tiempo muy corto. Totalmente. Y que va a permitir también, igual y es un paso súper gigante, Ricardo, que la gente pueda. Hay muchísima gente, me imagino, en Villa Elisa que toma dos buses, ¿verdad? Y hoy está gastando, qué sé yo, seis mil, siete mil guaraníes. Va a gastar cuatro mil guaraníes. Estamos hablando de un ahorro de dos mil por día. Al año, si más bien uno dice dos mil no más, uno a veces va al súper y con dos mil guaraníes puede comprar el pan para el día. Entonces estamos hablando de un ahorro que resulta súper importante y súper beneficioso también para todos. Contento de celebrar esto el día que, por supuesto, estén lanzando, por favor, Venus Media, la casa de la Municipalidad de Villa Elisa, también hacenos saber, me imagino que todos los usuarios y los que viven en Villa Elisa también van a estar bastante contentos de estar en una ciudad en la cual se preocupa por crecer. Pueden ser 22 kilómetros cuadrados nada más, pero es una ciudad que, bueno, está preocupada, está preocupada, digo, bien por crecer y que todas las personas que viven ahí estén mejor también. Muchas gracias, Nicolás. Estamos a la hora, que no te quede duda, que te va a llegar la invitación. Un abrazo enorme, Ricardo, y éxito esta semana. Un abrazo. Venus Media, siempre con vos.